Hola Piscis, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es la lectura de las tres bendiciones para el 2021 tres bendiciones, tres regalos que pueden estar llegando a tu vida ya mismo en este 2021 que está prácticamente al caer Piscis, vamos a ver que llega a tu vida vamos a ver que cosas bonitas te trae el universo para que tengas una especie de guía, una bitácora de viajes Piscis, de lo primero que me hablan los ángeles es que están viendo por ti están justamente tratando de ver que tú y tu familia lleguéis como a buen puerto que las cosas funcionen eso sí, dice, adiós falsedades todas las falsedades se van a abrir, descubrir si eres tú quien las tiene, cuidado que te puedes estar jugando tú solito mal ok, acaba con todo eso sí, dice, todas las falsedades se van a destapar se va a saber quién es quién porque tú vas a ser empujado a llegar a unos objetivos familiares que tienes previstos, lo sepas o no ok, porque lo veo mucho como tema de misión de vida lo veo mucho de sacar adelante una familia lo veo mucho, mira, los angelitos te están protegiendo este año a ti y a tu familia mira, angelito con angelito para que veas que los ángeles están acompañándote Piscis sí, y me hablan de que estas traiciones, engaños van a salir a la luz que estas traiciones y engaños son a veces puntos clave de por qué tal vez las cosas no salen como tú quisieras y te vas a dar cuenta de lo que hay vas a ver lo que se está cocinando por lo bajo porque este año es un año de llegar a tus objetivos este es un año de crecer en abundancia y no solamente por ti, sí es un año para mantener a la familia a salvo es un año para tú estar bien es un año, me dice, donde se te van a conceder algunos de los deseos que tú tenías en tu vida sí, tal vez de fortuna tal vez de cuestiones materiales sí, y tal vez dice sobre todo aquellas personas que tienen un grave problema financiero por el cual está en peligro su casa, su familia esto se va a terminar por eso va a ser muy importante que seas honesto contigo mismo honesto, honesta con la situación que vives por ejemplo, para aquellas personas que tengan un problema legal tal vez su casa está en juego las cuestiones turbias de ese contrato de hipoteca de esa situación que se manejó por lo cual estamos en ese problema va a salir a la luz y se va a actuar en tu beneficio así es que, ángelito mío a destapar cualquier cosa que haya si hay algo que puedes ya desde ya evitar hacer evítalo, sí, porque todo va a salir a la luz porque todo se va a componer y cuando hay que componer hay que destapar todo ver todo lo que hay para limpiar, arrasar con eso y volverlo a poner bueno así es que empieza ya a hacer tu labor ángelito mío, quiero comentarte que este 2021 es un año de muchos cambios como lo vengo diciendo y comentando es un año donde pueden pasar muchas cosas de forma muy sorpresiva que no nos esperemos lo que pasa así es que por eso es que he creado este vídeo de numerología del 2021 donde te enseño cómo sacar tus números clave para que sepas lo que tú vas a estar viviendo específicamente sí, también lo puedes sacar para tus miembros de la familia ya que hay familia tuya comprometida en todo lo que va a estar pasando así es que te invito a que vayas asistas a ese vídeo vayas con lápiz y papel calcules los cálculos que te voy a enseñar a hacer de tu propia numerología y veas los resultados para que estés preparado, preparada los links los dejo aquí debajo en algunas redes salen aquí arriba así es que corre a ver estos vídeos vámonos con la segunda bendición para Pisces en este 2021 se trata de temas de la casa y de la familia nuevamente me hablan de superar un gran problema que va a terminar de casa familia tal vez tienes algún tema con algún tipo de banco mira tú por dónde ok, estamos viviendo tal vez a diferentes niveles sí hay un tema con banco tal vez hay un tema de papeles, de legales algo que te vas a enterar sí, por lo cual puedes terminar sí, un grave y gran problema que tienes con tu casa ok, con tu casa, con tu familia con ese núcleo tal vez entonces ojo, 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 ojo con lo que puede estar pasando sí en algunos casos me dice el guía estos temas tienen que ver también con un tema que se ha estado manejando en algún tipo de herencia en algún tipo de manipulación sobre un dinero que debías recibir de tipo patrimonio familiar y me dice tal vez alguna persona con la que tú te estabas uniendo sí uniendo para manejar unos documentos unos papeles de esta herencia sí, te estaban manipulando estaban poniendo obstáculos de forma a ralentizar todo para sacar el mayor provecho esa persona este año te puedes estar enterando de todo eso todo esto puede estar saliendo a la luz y puedes hacer ese cambio radical a nivel justamente de obtener digamos solucionar ese problema con mayor celeridad ok como siempre si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like ahí donde me veas en la red social que te guste visualizar me deditos para arriba en facebook youtube corazoncitos instagram tiktok sabes que me tienes también en mi canal de telegramas es que anda por ahí a ver todo lo que te comparto venga angelito mío angelitos vamos a ver que se viene en este 2021 tercera bendición para piscis tercera bendición para piscis wow ha saltado de todo un portal que se abre avances económicos que te traen estabilidad son excelentes noticias decisiones importantes que vas a estar tomando te traen abundancia te traen mucha estabilidad y es como atravesar un portal de oportunidad si que se te va a abrir y no te lo vas a dudar y vas a decir mire yo dejo atrás todo esto y boom me voy a por esa oportunidad que se presenta lo veo mucho ya te digo en un tema financiero en un tema de estabilidad económica ok y de grandes decisiones para algunos se presenta como cambios en el trabajo oportunidades que te traen mayores dividendos mayores mayor sueldo vale entonces mira tú por donde todo tu año se está moviendo si ok wow wow dice no te frustres ante las cosas que no puedes mover rápidamente si más bien piensa con inteligencia como dar el siguiente paso si porque se te abre un portal acuérdate es como atravesar una puerta ese portal va a cambiar radicalmente todo lo que estaba pasando en cuanto tú lo atravieses pum todo cambia a mejor así es que más bien siéntete el ganador el ganador la ganadora de tu propia historia ok angelito wow me quedo muy sorprendida porque es tu mundo tu mundo familiar tu mundo del hogar lo que va a estar cambiando radicalmente en algunos casos es tu grupo vamos a decir como de amigos no ese ese comité de gente que está a tu alrededor si que vas a digamos cambiarlo radicalmente me dice el guía también que vas a estar notando que entre gente como decir tu círculo pero de un alto rango por ejemplo un grupo de jefes un grupo de gente que tiene cierto poder un poquito más que el tuyo o que tú le consideras que está un poquito por encima ok esta gente va a saber que no eran todo lo confiables que realmente debían de ser o que tenían una doble historia una doble lectura a lo mejor te decían A pero ellos hacían B a lo mejor decían si, si, si ves por la derecha pero ellos iban por la izquierda ok y de estas cosas tú te vas a tú te vas a estar dando cuenta felizmente los ángeles y te lo vuelvo a repartir los ángeles están contigo en este 2021 como siempre están pero este año refuerzan si dice tu protección para tu seguridad y las de tu familia ok angelito mío espero que tengas un maravilloso 2021 recuerda pasar por el vídeo de la numerología para que ya sepas qué va a pasar contigo en lo personal saca el número de tu pareja de cada hijo tuyo para que sepas qué va a estar pasando con todos vosotros y además de eso nada que estas bendiciones y muchísimas más lleguen a tu vida nos vemos pronto bye bye chau chau